¡Hola! Soy Kelly. Desde millones de dólares de tesoros perdidos hasta ciudades hundidas, aquí hay 10 increíbles descubrimientos de piratas. Número 10. El tesoro del Capitán Keith. El Capitán Keith una vez cazó piratas para ganarse la vida, pero se dirigió al lado oscuro a fines del siglo XVII, atacando buques mercantes en el Caribe y llegando hasta Madagascar. Sin embargo, regresó a América y fue arrestado, enviado de regreso a Inglaterra y ahorcado por sus crímenes en 1701. Hubo una serie de relatos del tesoro que acumuló durante su piratería e historias de dónde lo escondió. En 2015, los investigadores anunciaron el descubrimiento de lo que creían era parte de su tesoro en un barco hundido en la costa de Madagascar. En lo que se cree que fue el naufragio de su barco, el Adventure Galley, los exploradores encontraron una barra de plata de 107 libras, que está inscrita con las letras S y T. La barra en sí se remonta a la Bolivia del siglo XVII y el barco tiene todas las características de uno construido en Inglaterra. Si es como los investigadores sospechan, estos realmente son los restos de su barco. Podría haber mucho más tesoros esperando a ser descubiertos. Se sabía que había que allanar varios barcos que estaban cargados de oro y plata, muchos de los cuales nunca se han recuperado y todavía están allí, esperando a ser encontrados. Número 9. Un esqueleto. En 2015, los trabajadores del consejo estaban realizando un trabajo de encuesta para prepararse para construir una extensión a una escuela primaria en Edimburgo, cuando hicieron un descubrimiento espantoso, lo que se cree que es el cadáver de un pirata. Los huesos han sido probados y se determinó que eran de un hombre de unos 50 años que vivió durante el siglo XVI o XVII. Lo habían ejecutado en una horca, en el cercano puerto de New Haven y enterrado en esta tumba sin marcas. Los investigadores creen que su entierro aquí, a diferencia de en un cementerio, sugiere que sus restos se habrían exhibido junto a otros a plena luz del día, para advertir a los barcos que se aproximaban y así disuadir a los piratas. Al exhibir los restos de los piratas, se esperaba que otros piratas recibieran el mensaje y se mantuvieran alejados. Con la larga historia de Edimburgo en asuntos marítimos, es muy posible que haya muchos más cuerpos ocultos en la región. Así que ¿quién sabe qué se puede encontrar a continuación? Número 8. Red de contrabando subterráneo. Cornuales, en el sudoeste de Inglaterra, era un lugar popular para que los piratas y contrabandistas llevaran sus mercancías ilícitas a tierra. En 2008, un equipo de constructores que trabajaban en una renovación de un almacén en la costa de la ciudad de Ben Sands encontró dos escotillas de escape que conducían al subsuelo. Los hoyos cuadrados de 60 centímetros tienen acceso a dos túneles que se extienden debajo de las carreteras a un pub local a unos 300 metros de distancia. El pub era conocido como un centro de contrabando donde las cuadrillas, como los hombres de Ben Bo Brandy, transportaban en secreto el brandy, la ginebra y el tabaco desde los muelles y evitaban pagar los impuestos. Los túneles incluso tenían un agujero secreto de espionaje en el pub para que pudieran vigilar a las autoridades y asegurarse de que no fueran atrapados. Los túneles muestran cuán sofisticados eran los contrabandistas, pero a menudo se vieron obligados a hacerlo por necesidad. La mayoría de las personas que recurrieron al contrabando y la piratería eran trabajadores agrícolas o pescadores que ayudaron a los piratas o comerciantes a importar los productos simplemente para evitar la pobreza extrema. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Me alegra verte por aquí. Y si eres nuevo, asegúrate de suscribirte y darle click a la campanilla de notificaciones. Número 7. Mapas. Cuando piensas en los piratas que saquean el tesoro, las primeras cosas que vienen a la mente son los cofres llenos de oro y joyas, que no eran necesariamente las cosas más valiosas en sus mentes. Bartolomé Schrapp, un pirata influyente desde 1680 que viajó con sus 300 hombres a Panamá, donde capturaron el barco español, el Triniti, y asaltaron barcos españoles a lo largo de la costa del Pacífico de América Central y del Sur. Mantuvieron registros detallados de sus hazañas, pero sorprendentemente el objeto que más les entusiasmaba encontrar era en realidad el atlas lleno de tablas de navegación españolas. En 1681 encontraron un barco español, el Rosario, y rápidamente tomaron el control. Se apoderaron de cientos de frascos de vino y brandy, una pequeña cantidad de dinero, y dejaron atrás 700 trozos de metal opaco que creían que era de hoja lata. Pero más tarde descubrieron que, a su pesar, en realidad no era plata refinada. Aún así, su mejor hallazgo durante el ataque fue lo que Bartolomé describió como un manuscrito español de valor prodigioso. Uno de sus hombres escribió que era un gran libro lleno de mapas y cartas marinas, que contenía una descripción muy precisa de todos los puertos, sondeos, arroyos, ríos, capas y costas que pertenecían al Mar del Sur. Esto no solo fue inestimable para navegar por las aguas, sino que también se cree que salvó la vida de Bartolomé. Hizo que algunas de las imágenes se recrearan como un regalo para el rey James II, y fue tan gentilmente recibido que el rey pasó por alto a las fechorías del pirata. ¿Lo puedes creer? Número 6. El Shidam. Con algunos piratas viviendo hace más de 350 años, muchos de los objetos que encontraron su camino hacia el fondo del mar ahora han sido descubiertos por una tormenta en 2018 que separó las arenas alrededor de Cornuales y llevó a un descubrimiento sorprendente. Diversos objetos, como granadas de mano y cañones, provinieron del naufragio del Shidam, un barco que se hundió en la costa de Cornuales en 1684. Fue un barco pirata robado por los holandeses en 1683 y recapturado por la Marina Real Británica que solía transportar mercancías hasta que fue hundido por una tormenta cerca de Dollar Cove. La reciente tormenta hizo posible el encuentro de una serie de objetos de granadas de mano del siglo XVII hechas de una cáscara hueca de hierro y rellenas de pólvora que se encontraban en una playa cercana después de haber sido arrastradas a tierra desde el naufragio expuesto. A pesar de estar húmedas y de tener cientos de años, provocó una respuesta del Escuadrón de Eliminación de Bombas que tuvo que investigar para garantizar que los visitantes locales de la playa estuvieran a salvo de cualquier otro objeto que se pudiera haber encontrado. Número 5. Las Ejecuciones Piratas de 1718. Es bien sabido que cuando las autoridades pudieron capturar piratas, usualmente hicieron un ejemplo con ellos, y se han encontrado documentos que sobrevivieron a partir de 1718, y muestran que ese año fue particularmente brutal. State Bonnet era un pirata famoso de la época, habiendo estado involucrado en el sitio de Charleston, Carolina del Sur, junto con Barba Negra. Se ganó el perdón, pero pronto volvió a piratear, que fue capturado por los cazadores de piratas de Charleston durante la batalla del río Cap Fear. Devuelto a juicio, él y 29 piratas de su tripulación fueron condenados a muerte y ahorcados en noviembre de 1718 en White Point. Fueron sentenciados por el juez Nicolás Trott, quien, según documentos judiciales, celebró 13 juicios en noviembre y condenó a muerte a por lo menos 49 piratas por ahorcamiento. Y todo esto ocurrió en White Point, un sitio en el extremo sur de la península que era visible a todas las embarcaciones que se acercaban al pueblo. Se cree que este fue uno de los meses más sangrientos en la lucha contra la piratería y que ayudó a disuadir a futuros ataques. Descontentos con el estado de derecho extremo de la ciudad, los residentes derrocaron el gobierno 12 meses después. Así que de alguna manera el acto final de los piratas condujo a lo que habían estado luchando durante todo el tiempo. Número 4. Visitando Japón. Los piratas operaron en todo el mundo y la evidencia reciente reveló que el primer barco australiano que se aventuró a las aguas japonesas fue dirigido por una tripulación de piratas que escapaban de Tasmania. Durante mucho tiempo se han contado historias de un barco de convictos aventurándose en el Japón feudal, que en ese momento estaba aislado del resto del mundo. Pero la mayoría lo había descartado como solo una leyenda. Sin embargo, las nuevas traducciones de cuentas samurai de la época han demostrado lo que realmente sucedió. El capitán William Swallow secuestró el chipre en 1829 mientras transportaba a convictos desde Hobart hasta el puerto de McGuire y comenzaron un viaje que los llevó hasta Japón. En el camino, anclaron cerca de la ciudad de Mugi en la isla Shippoku, donde los registros muestran que el samurai envió a uno de los suyos disfrazado de pescador para investigar qué era ese barco. El samurai reportó un hedor insoportable cerca de la nave y un joven que fumaba tabaco de una pipa y llevaba un abrigo de lana escarlata con los puños bordados con hilos de oro y botones plateados. Los piratas estaban tatuados y ofrecieron regalos a los samurai, pero se les pidió que se fueran. Sin embargo, no se quisieron ir y las fuerzas samurai comenzaron a atacar, disparando bolas de cañón y dañando grandes secciones de la nave. Con el tiempo, los piratas se fueron para no volver jamás. Al año siguiente, el capitán Swallow y su tripulación fueron juzgados en Londres por piratería, y dos de ellos fueron las últimas personas en ser ahorcadas por piratería en Gran Bretaña. Número 3. Entierro masivo. Conocido como Black Sam, se creía que Samuel Balney era el pirata más rico de todos los tiempos, pero todo rastro de él y su tripulación se desvaneció tras el donfragio de su barco, El Guaida, frente a la costa de Copcote en 1717. Había acumulado una fortuna valiosa, alrededor de 120 millones de dólares en moneda de hoy, pero fue solo en 2018 que los investigadores descubrieron lo que había sucedido. El barco mismo se encontró en las aguas costeras en 1984, y ahora se piensa que los restos de Balamis se encontraron allí, con pruebas en curso para descubrirlo con certeza. Sin embargo, faltaban cadáveres encontrados en el sitio, y ahora parece que los cuerpos de al menos 100 de los que se ahogaron fueron enterrados en tierra. Se les dio un entierro en un sitio de Massachusetts, y este cementerio ha sido recientemente descubierto. La ubicación exacta se mantiene en secreto, pero una vez que las excavaciones estén completas, se espera que se convierta en un sitio conmemorativo para la temible tripulación. 2. El Venganza de la Reina Ana El pirata más famoso de todos los tiempos, Barba Negra, era famoso por su brutalidad, la pólvora ardiente en su barba y su actitud sorprendentemente educada. Él y su tripulación aterrorizaron las aguas de Carolina del Norte en su barco El Venganza de la Reina Ana. Tal vez su acto más famoso fue el sitio de Charleston, en 1718, donde la ciudad fue tomada como rey durante varias semanas mientras exigía comida, dinero y suministros. Poco después de esto, se vio obligado a esconder su barco mientras intentaba entrar en la Ensanada de Beaufort, y se perdió en el océano. En 1996, una compañía de salvamento reveló que habían descubierto un naufragio en la entrada y, como ha continuado la investigación, ahora es casi seguro de que se tratan de los restos de la Venganza de la Reina Ana. Si bien no ha habido ningún anuncio oficial del descubrimiento del tesoro, han recuperado 24 cañones, una pequeña ancla conocida como Resong y un ancla de 3.5 metros de largo. Es sorprendente que estos artículos sigan intactos después de 300 años bajo el agua, y los investigadores esperan que aún haya mucho más por encontrar. Número 1. La ciudad pirata hundida. A fines de 1600, el puerto natural de Puerto Real se había convertido en el centro de la presencia inglesa en Jamaica. Fue la segunda ciudad más grande de Europa en el Nuevo Mundo, y pronto se convirtió en el hogar notorio de piratas y delincuentes. Esto la convirtió en un lugar peligroso lleno de libertinaje, y una vez fue descrito como la ciudad más malvada y pecadora del mundo. Era famosa por el alcohol, en particular el ron mata diablo, que lo dejaría sin palabras, y por los innumerables piratas y prostitutas que allí se encontraban. La piratería llegó a ser tan arraigada dentro de la ciudad, que en 1675 el famoso pirata Henry Morgan se convirtió en el teniente gobernador. Comenzó a terminar con la piratería abierta, pero permitió que continuara la piratería en la sombra. En 1692 fue golpeada por un terremoto de alrededor 7.5 en la escala de Richter. La legendaria ciudad de la Atlántida supuestamente fue castigada por sus pecados, y como la ciudad fue construida sobre arena, la licuefacción la golpeó y todo, incluidas las personas, fueron absorbidas por el suelo. Los géiseres hicieron erupción, todo se derrumbó, y las olas del tsunami cubrieron el área. En el momento en que las cosas se asentaron, 33 acres de la ciudad permanecieron bajo el agua, 2.000 personas murieron, el cementerio cayó al mar, los cuerpos flotaron y se mezclaron con los ahogados. Las partes restantes de la ciudad permanecieron en uso por los piratas, pero recientemente las regiones sumergidas se han convertido en un destino popular para los exploradores. Se han encontrado tesoros, como un reloj de bolsillo que se detuvo en el momento exacto del terremoto. Y debido a la forma en que se ha conservado gran parte de la ciudad, a menudo se la compara con Pompeya por sus maravillas. Ahora está designada como patrimonio nacional, por lo que está fuera del alcance de la mayoría de los visitantes. Los museos locales son el hogar de una serie de tesoros que se han recuperado, y es uno de los últimos lugares en la Tierra donde se conserva una visión de la verdadera vida pirata. Gracias por ver el video. ¿Va contigo la frase pirata siempre ser? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.